Y ya saben, siempre los links de los creadores quedan abajo en la descripción. ¡Ah, está embarazada! ¡Qué tan estúpido eres! Si la dejo ahora, nunca me lo va a perdonar. Eh, pero ¿tú no eres el que dará luz? ¿Por qué te importa? ¡Mírame a mí! ¡Yo ni siquiera sé cuándo nacerá Gohan y Goten! Ah, tal vez no eres una mala persona, pero eres un horrible padre. ¿Ah? Cabar, 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 cabar en la mina quiero yo. Cabar, 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 cabar no acaba con Canó. ¿Quién cava más muy rico? ¡Éxito en mi cotas! ¡Al derecho y al revés! ¡Papi! Mi amor, ¿cómo pudiste compararlo? ¿Cómo pudiste, si él es solo un antisocial, odioso, enano arrogante? ¡Papi! ¡Papi! Vegeta, ¿me acompañas a comprar? Ah, ¿se está escondiendo de nuevo? ¡Oh, Goku! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Vegeta se pondrá furioso! ¡Oye tú, Kakaroto! Bueno, ya que estás aquí, vámonos. Me llamo Tron, si vengo del futuro, para darte un aviso. Pero antes, necesito asegurarme... ...de que eres el legendario Son Goku. ¡Duele! Ah, no sé qué ha pasado. Se suponía que eras más fuerte. ¡Malditos viajes en el tiempo! Creo que va siendo hora de afeitarse. ¿Por qué, Vegeta? Estamos muy cool con este aire de espartanos. ¡Porque estoy harto de no ver nada cada vez que me transformo! Ah, eso es verdad. El mejor papá del mundo. ¡El mejor papá verde del mundo! ¡Oh, estoy tan feliz! ¡Papá! ¡Oh, maldito insecto! ¿Qué dijiste, papá? Ah, que te quiero. Y por eso siempre usa guantes. ¡Ah, papá! ¡Gracias, gracias por este día! Así, has actuado como un padre y marido excelente el día de hoy. Así que, en la noche, prepárate para recibir tu premio. Ah, bueno, sí quiero. ¡Ah, trauma! Y eso es todo, malditos y malditas insectas. ¿Cómo están? Díganme ustedes, ¿quién creen que sea un mejor padre? ¿O ese maldito insecto de Kakaroto? ¿O el buenazo de yo? Hacer esta voz a veces lastima. Así que, mejor vamos con los saludos. Para Salvatore Pro, para Luis Ángel, para Joy Propiedad, para Explorating, para Dylan Pro, para Miguel Ángel, para Benjamin Toro, para Luana Sequeiros, para Milena Jansa y para Marta Isabel. Ya saben, muchas gracias por el apoyo. Ya casi, casi merito, estamos en los 100 mil, que son un chingos. Le quiero dar una sorpresita, nomás espérense poquito. Y sin más que decir, ya saben, no se olviden de suscribirse y nos vemos, los quiero, bye.